Para allá, tíramelo para allá ¡Me lo cumplió! ¡A huevos! Un saludo a Antonio Maldonado En la neta, muchas gracias por tu comentario Y también a Yushiro, a Leon Kazar Neta, carnales, sin sus comentarios, créanme que Me sería... No sé, no sería tan motivante hacer los videos para ustedes Y mejorar y calidad y todo ese desmadre En serio, muchas gracias a todos ustedes Que son los que más comentan Bueno, vamos a darle A ver qué tal nos va el partido Porque en este FIFA 2015 no soy tan bueno Ok, en la parte de abajo está apareciendo Y quiero que se fijen cómo se ve la cancha ahorita Y cómo se va a ver al final del partido Ok, vamos a ver qué tal nos va Porque yo soy un crack en FIFA Uff, ni yo me la creí, güey Pero si perdemos Le echamos la culpa a la dificultad No, creo que me quemaría si digo la dificultad ¿Qué han hecho la culpa? ¿Qué podríamos echarle la culpa? Típica cancha encharcada Bueno, le echamos la culpa a la hora A que no he comido Ya sé, a eso le vamos a echar la culpa A que no he comido Típico Facebook que se le ocurre sonar siempre que estoy grabando Uy, 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 uy Ah, tírale pedazo de De lo que quieran Shorty Alba Neymar Uy, que vean que pase Uy, cerca Y charalalala No, tienen que Busquen en YouTube Un rayo de sol Y sale un borrachito y La, 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 la Para ver si pueden recrear lo que han hecho antes O sea, hay un rato diferente para intentar llegar allí Bueno, tal vez así Los manageriales diferentes tienen diferentes métodos Y, uh, obviamente tienen los likes de Xavi y Iniesta Y vienen hacia el final de su influencia en el club de fútbol Carlos y Alba también se retiran Así que va a ser una nueva era para el club ¿Qué pedo con el portero? ¡Qué pachanga enorme, damas y caballeros! Vean, pásenle Ok, disbarion Ah, cabrón, ¿salió mía? Neta, güey Eh ¿A dónde vamos a parar? Diría el Bucky No sé Desde que empecé a hacer gameplay Diario Como que Que ya me empecé a desinhibir A la hora de estar comentando ¡Viene la jugada! 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 ¡Ve, le, 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 le! Ok, creo que Que me estoy haciendo de esos que exageran Un montón de las cosas No sé, hay días donde me siento más de humor Para decir Un montón de pendejadas Enfrente de la cámara En el gameplay Y hay otros en los que se ve así como que sí, gente Y mañana viene Diversity Y viene para mí la jugada Lionel Messi Ok La mayor golista que he recibido aquí Fue un 6-1 Y fueron estos mismos equipos Estaba jugando en En dificultad de clase mundial Ahorita estamos en profesional Si se la pasaba al de abajo Se quedaban fuera de lugar ¡Ah! ¡Gánasela! No Y no sé si notaron el audio De que estoy hablando diferente No es su imaginación Si es otro micrófono Y es el primer gameplay Que grabo con él Así que no sé ¡Uy! ¡Qué pedazo de güey! Ahora sí que es un bistec Porque es eso Un pedazo de güey Aquí los interceptamos Ya tuvimos la primera Y acuérdense que el que perdona Pierde Y espero que no se me cumpla eso Eso que acabo de decir Y viene la primera de ellos Y me anotan gol León Elmessi ¡Tenemos Neymar! Estábamos en línea Minuto 40 del primer tiempo Ya se fijaron que en la cancha Se ve un poco más desgastada Vamos a darle O a lo mejor nada más Yo la veo así por Que alcanzo a verla Con su resolución completa Viene para nosotros Agárrala Muy bien Siempre es bueno jugar para atrás ¡Fuck you! Puede ser el gol Puede No, no puede ser el gol ¿Sabes lo que es raro? ¿Sabes lo que es raro? Que ahora nada más Ha sonado una notificación Y normalmente cuando grabo Suenan de a dos a tres Se acabó el primer tiempo Gente Yo tuve la más clara del partido Y ellos prácticamente No han tenido una clara Pero bueno Yo tengo esperanza De que puede caer el gol Para cualquier lado Siempre un gol Le viene muy bien al partido Y si no Pues tiempos extra Y cosas así Cuando no hay goles ¿Ya vieron? Acá atrás No, es que no le puedo apuntar Con el dedo No va a salir No se puede No caerá el balón. Ahí está, ahí está, ahí está. Viene bola mía, viene bola mía. ¡Ah! ¡Eh! No, pues no. No salió. ¡No, qué pedo con tus pinches pases, güey! Y repetimos los mismos de los pases. No sé, el comentarista dijo algo sobre la banca. Qué buenos jugadores en la banca. ¡Uff! Bueno. Buen intento. Hubo un cambio. Vamos a pararnos más ofensivos. Un momento clave en el match, realmente. Y el manager aquí no se siente por... Ahí está. Él va a intentar hacer algo para poner su equipo en la línea. ¡Oh, es verdad! No. Ok, no sé por qué el otro no la quiso agarrar. ¡No! Bueno, tienes que decir buena anticipación ahí. Para leer la dirección del lanzamiento. ¡Dame! Eso es realmente bien hecho. Buena defensa. Neymar, Jordi Alba. Pintaba para que fuera un buen centro. Ahí está. Vamos a abrirla. Bien, bien jugada. Y Barcelona en el ataque. Lionel Messi. Es el mejor jugador de este juego. No. No supuestamente. Es el mejor jugador de este juego. Pero... No sé si en algún gameplay pasado ya les había comentado que no es en el arco ni la flecha, sino el indio que lo utiliza. Hero Immobile. Hace un desafío aquí. Sebastian K. Aquí está el golpe. ¡Vámonos! Han tenido la primera... ¡Ah! ¡Falta! ¡No! Minuto setenta y cinco. A ver, a ver qué tal nos va. A ver, al final del campeonato. Este decisivo es el mejor jugador. El mejor jugador de nuestro nivel. Creo que lo leí mal. No es mi problema. ¡Uf! ¡Uf! ¡Y recontra! ¡Uf! Así diría el super perro Bermúdez. ¡Vámonos! Bueno, después de escuchar en FIFA desde el 2006 hasta el... ¿Qué pinche FIFA era? ¿2012? 2013. Este... Uno se aprende todas las pinches frases que se avientan. Porque por juego casi... Prácticamente no le agregan frases. Unas dos o tres nuevas. ¡Vámonos! ¡Chingue a su pedradón! Fue un choque... Completamente futbolero. ¡Ah! ¿Qué pedo con el pinche pie, güey? Se lo madreó. ¿A quién? A Busquets. Pues ni pedo, carnal. Vamos a tener que hacer un cambio... Forzoso. ¡Berta! Es la primera vez que me toca ver que sale un güey lesionado. ¡Vean nada más qué chingadaso! O sea, es neta, güey. Ya iba... Ya iba de contragolpe. Y frenaron la... La jugada. Xavi. Creo que para Xavi y los otros jugadores españoles... Debería haber sido... Muy difícil... A darle por arriba. Llegaron la liga contra los duchos... Y luego... Estaban manuevados por Chile... Y luego estaban fuera. A ver... A ver... Ahorita mi prioridad... Es... Mantenerlos ahí. Neymar... Creo que... Lo principal de Neymar... Es que cuando... Llegaron... ¡Chengatelo! Ah, dame... Bueno... Tiempo extra... Tenemos lo más relevante del partido. Tuve bastantes aproximaciones. Ellos también tuvieron las suyas y estuvieron muy cerca de concretarla. Y aquí vamos a terminar el... ¡Ahí hicieron! Vamos a terminarlo en empate. ¡Nel! ¿Quién va a ser el mejor de estos dos equipos? Como vamos a ir a... A la zona de la zona de la zona de la zona... Daniel... ¡A la zona de Rakitic! ¡Ah! ¡Wua! Ya vi... No. No lo han visto. Y no les voy a decir para que busquen qué chingados fue lo que vi. ¿Y si realmente... ¡Nooo! ¿Y si realmente no vi nada? Tiro de esquina. Tiro de esquina. Y esa pequeña deflexión ha enviado la bola... ¡Ándala, güey! ¡Cóngala! ¡Oh! ¡Nos vieron a este chico! ¡Qué un saludo! Bueno, sus compañeros... ¡1 o 2 en 2! ¡Esto es un poco incómodo! Pero... ¡Esto hubiéramos esperado para hacer mucho más de eso! Bueno, porque era una bastante simple chance... Creo que lo tomó un poco más fácil. Un poco más casual. Un poco más casual. ¡Pablo Estaco! ¡Pablo Estaco! ¡Pablo Estaco! ¡Y ha venido a Xavi! ¡Sí! ¡No hay duda que Xavi tiene una gran carrera fantástica! ¡Ahora sí, árbitro! ¿Para qué te quiero? ¡Estórbale, güey! ¡O sea, le dije al árbitro que le estorbara, eh! ¡No han jugado! ¡Fuera el lugar! ¡No me importa! ¡Sí! ¡No hay pedo! ¡Mientras más lejos los mantenga! ¡No importa que sea fuera del lugar! ¡O sea, me la estoy jugando a irme a los penales, güey! En vez de jugármela por ganar. Y tuve claras oportunidades. ¡Qué pedo, güey! ¡No marcaron nada! ¡Eso es un músculo pulido, creo! ¡Ah, f***! ¡Segundo tiempo extra! Y ellos tienen lesionado a un tal Bender. Así como el de Futurama. Ya vieron qué manera de quitarle el balón, güey. Ok. ¡Ah! Bueno, fue un intento. Nada más. No bueno, no malo. Un intento solamente. Vlasikovsky, güey. ¡F***! ¡Chíngate al camarógrafo ya de paso! ¡Sácalo, güey, a la Berta! ¡Uy! ¡Pensé que se había entrado, güey! ¡Ah! ¡Me sacó un pedo! ¡Tan cerca y tan lejos, güey! ¡Que fuera gol! ¡Ya ven por qué ocupo mantenerlos lo más retirados posible! ¡Esos güeyes en una y chingan! ¡Y yo en 20 y no las anoto! ¡Eso era falta, árbitro! ¡No la... ¡No te hagas güey! ¡Ey! ¡Only one minute! Acaban de decir. Bueno, lo dijeron. ¡Eso no fue un minuto, árbitro! ¡No la chingues! ¡Vamos a ir a los penales! ¡Vámonos así! ¡Eso será la primera penalti! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se le mueve! ¡Se le mueve! ¡Uy! ¡Ya la falló! ¡Ya la falló! ¡Cébalo! 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 ¡Ay! ¡No, güey! ¡Gol! ¡Gol! Tranquilos. No pasa nada. Hay que intimidar. Hay que intimidar. Hay que intimidar. ¡No! ¡Manchas! Así no, güey. Así no se puede, joven. ¡Li, Jonel, Messi! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Sácalo de pedo! ¡Sácalo de pedo! ¡Uy! ¡Báilale! 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 ¡No, madre! ¿Con esas maneras de cobrar? ¡Gol! ¡Gol! ¡Mientras ese portero no se mueva! Mejor para mí. Para allá, tíramelo para allá ¡Me lo cumplió! ¡A huevo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡A huevo! ¡Ganamos, gente! Yo pensé que no se podía Bueno, qué drama en la pérdida de pérdida ¡Esto ya es lo último! Espero que les haya agradado el partido Estuvo bastante bueno Hubo aproximaciones de ambos escuadras Y les voy a aventar un ex-pick Como los argentinos Jugamos bien Bueno, como los jugadores argentinos Bueno, al menos aquí en México No sé si en otro lugar Jugamos bien Las jugadas se nos dieron como lo teníamos planeado Los esforzamos El técnico dio todas sus direcciones Como deberían de ser Y bueno, conseguimos el resultado Volvemos contigo, Joaquín Ok, eso no fue argentino Fue como... No sé Pero bueno Ya saben, cualquier cosa Un comentario, un like Suscripción, pulgar arriba Ya Yo que me despido, gente Bye Ah, pendejo Yo soy mega mal Ah, me caí Qué estúpido, güey Por un momento pensé que era Link Ok Me defiendo Esto es muy difícil para mí, gente Sobre todo cuando siento que no está bien enfocado En la pantalla de abajo Los pies